En medio de denuncias sobre violentas represiones a manifestantes en la región del Alto, por parte de policías y paramilitares, el Senado de Bolivia recibió finalmente la carta de renuncia de Evo Morales a la presidencia tras casi 14 años en el poder. Está convencido de que fue víctima de un golpe de Estado, algo que niega este expresidente y excandidato competidor con Morales. Desmentimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia y no hay ningún elemento que permita considerar que se produce un golpe de Estado. Otro líder opositor que forzó la caída de Morales se mostró eufórico. Seguimos con Nicaragua, seguimos con Cuba. Bolivia va a ser la esperanza de toda América Latina para que el comunismo se vaya. Ahora, el Congreso deberá aceptar esta renuncia formalmente, erigir como Presidenta del Senado a la parlamentaria suplente, porque la oficialista titular renunció junto a Evo Morales, haciendo caer toda la línea sucesoria. La policía y el ejército jugaron un rol clave al empujar a Evo Morales a la renuncia, tras quitarle todo su apoyo. Los emprendamientos entre seguidores y detractores de Evo no cesan. Durante la noche, la casa del hasta hace horas primer mandatario fue incendiada y saqueada. Quizás por eso, el gobierno de México, que había reconocido la victoria electoral de Morales incluso antes de que se conociera el informe de la OEA, que aseguró que estaban viciadas de nulidad, tomó claro partido y respondió. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Los manifestantes aseguran que continuarán aquí hasta tanto se sepa en manos de quién queda el país y sobre todo cuándo serán las próximas elecciones para elegir al sucesor de Morales. En Santa Cruz de la Sierra, Pablo Monsalvo, Univisión.